Es importante que las capacitaciones que se estaban impartiendo por parte de las autoridades sobre buen trato de los conductores de buses al usuario se incrementen, ya que se han registrado incidencias al momento de prestar sus servicios a los usuarios, agregó consultoría del gestor al consumidor. Hemos visto que se han dado muchas incidencias, inclusive pleitos entre mismos conductores, por aventajar la otra unidad de bus o porque al otro se le cogió los pasajeros. Como decimos en buen lenguaje nicaragüense, se le cogió el mandado. Esto necesitamos que nuestras autoridades del Intragma y el Ministerio de Transporte e Infraestructura le den una mayor capacitación. Intensificar significa aumentar las capacitaciones a nuestros hermanos conductores para que de esta manera no corran ni ellos riesgos, ni corran riesgos sus pasajeros o los usuarios del transporte, tanto intermunicipal como el de Managua. En algunos casos se han visto algunos efectos, hemos visto menos accidentes en la ciudad capital de Managua con los conductores de las unidades de buses y esto se debe también a que han hecho conciencia los empresarios del transporte urbano colectivo con relación a las capacitaciones y el llamado de atención a los conductores. Hemos visto también que ha mejorado un poquito como un grano de mostaza el comportamiento del servicio de los buses, sobre todo en la mañana. Ha mejorado un poco, no es la totalidad y nosotros aplaudimos esa mejora aunque tenga el tamaño de un granito de mostaza porque esto significa que ha ido calando. Tanto las charlas que les ha dado el Ministerio de Transporte e Infraestructura, el Intragma y la Policía Nacional de Tránsito y las quejas de la ciudadanía con relación al servicio de Managua interior, aquí en el municipio de Managua. Y en los departamentos tiene que intensificarse porque también vemos que muchos conductores que trasladan ciudadanos de un departamento a otro aún siguen manejando de una manera temeraria y eso es peligroso. Indicó que luego de dicha capacitación se debe evaluar a cada conductor si está capacitado para conducir. Creo que debe hacerse una evaluación de cada conductor que es capacitado, hacerle unos exámenes minuciosos y si realmente están cumpliendo pues dejarlos trabajar. Si no pues volverles a dar la capacitación que se les dé una segunda oportunidad y si no pues ni modo, puedes prescindir de estos servicios. Porque nosotros necesitamos bajar la incidencia o la pandemia de accidentes de tránsito tanto a nivel Managua como a nivel intermunicipal y departamental. Noticias 12, Darlen Tellez.